hola hola mi hermosa gente de youtube chicos les traigo un nuevo video chicos donde les voy a explicar acerca sobre las herramientas que te ofrece pgshar chicos si chicos este video va a ser acerca sobre las herramientas que te ofrece pgshar te voy a enseñar a todo sobre pgshar ok listo chicos he hecho un video de instalación chicos de pgshar espero que lo vean ahí está como instalar todo lo que tienen que saber sobre ello ok listo vamos a iniciar chicos a enseñarles todo sobre las herramientas de pgshar ahí está la estrellita de pgshar como pueden ver el mapa ya saben chicos es para poder movernos ustedes pueden saber en qué ubicación es como un gps esta opción del mapa listo el segundo la segunda opción chicos sería para por ejemplo la velocidad de movimiento para por ejemplo modificar la velocidad de movimiento digamos aquí está el joystick digamos estoy con una velocidad digamos 0.0 kilómetros me muevo por aquí y avanza súper lento a mí no me gusta ir lento yo quiero ir rápido entonces le pongo velocidad de movimiento 9.3 o más corriendo o si no en bicicleta o si no en carro a mí me gusta ir rápido en la vida entonces me muevo me muevo me muevo entonces chicos me muevo de un lado a otro y va a ser la velocidad más rápida se dan cuenta chicos es súper rápida súper rápida entonces ustedes deciden a qué velocidad ir yo les recomiendo una velocidad lenta chicos ok claro que sí ahí está andar y auto chicos esto es para que hagan chicos sus rutas digamos hacer unas rutas digamos de aquí de este lugar a otro lugar a otro lugar entonces eso es para hacer eso listo chicos y continuando cracks con las herramientas de pgsear chicos también tenemos la opción de fit chicos aquí van a poder chicos buscar pokémones 100 iv y también incursiones chicos como pueden ver aquí te aparece la opción de incursiones y también de pokémons chicos ok claro que sí siguiendo chicos tenemos la opción de favoritos aquí ustedes van a poder guardar las coordenadas de sus lugares favoritos por ejemplo a mí me gusta quedarme en pier 39 entonces pongo las coordenadas guardo las coordenadas y lo guardo en favoritos entonces para buscar entonces entro aquí en favoritos y aquí van a estar sus lugares preferidos la opción de teletransportarse chicos esto es para colocar coordenadas digamos por ejemplo me quiero teletransportar por un gyradox o por un dragonite 100 iv entonces copio las coordenadas lo pego aquí y pues me teletransporto y le doy aquí en la opción de por ejemplo aquí le pondría unas coordenadas no y le daría en aceptar y te vas a teletransportar por ese pokémon ajustes chicos aquí ahorita chicos yo estoy activado con la versión de paga como pueden observar y aquí me da la opción a activar todo como pueden ver aquí le puedo subir la velocidad ubicación spot joystick esto es para activar el joystick eso es lo que te mueves es el joystick esconder pgshar desliza tres dedos para esconder si tú quieres esconder el pgshar digamos tu enamorada te ha descubierto usando fly entonces deslizas tres dedos o sea tus tres dedos deslizas en el celular y se va a desaparecer el pgshar o sea la estrellita eso ahí está pal hay vida el inventario hay vida el encuentro vista previa de captura tiro mejorado aquí excelente chicos mapa toque de caminar para caminar no sniper rápido tiempo de cooldown te muestra el tiempo que tienes que teletransportarte para otro pokémon digamos yo capturo un mutuo ahorita entonces para capturar otro pokémon te va a mostrar cuánto tiempo debes esperar para que no te des shot ban aquí tenemos captura rápida recordar pokebolas omitir escenas todas estas opciones chicos están para la versión de paga también tenemos bloquear no brillante carga rápida del mapa omitir escenas mayor área de spawn también lo podemos activar go plus virtual para usar tu pokémon go plus virtual o tu go plus entonces también te da la opción aquí como pueden ver te dan varias opciones también te da transferencia tras captura también aquí para generador de nombres el pp de rango puedes hacer lo que quieras hermanito eso es para eso sería en la parte de ajustes listo chicos ahora sí a ver qué más les puedo explicar acerca de pgshar chicos pues eso chicos por ejemplo nos vamos a ir por una incursión ok aquí nos vamos a ir por esta incursión de tapu coco que está potenciado en españa entonces sería la opción de teletransportarme como pueden observar y aquí está el tapu coco chicos ok entonces chicos pues eso sería en eso consisten las herramientas de pgshar chicos ahorita como pueden observar estamos usando la versión beta en cierto y a ver qué más podemos aquí aquí está por ejemplo el tiempo de cold out chicos aquí al cantito que me aparece el cantito 0.00 eso sería el marcador de los minutos y el tiempo que te estaría faltando para irte para teletransportarte por un determinado pokémon ok entonces ese es chicos el tiempo de cold out normalmente el tiempo de cold out es 2 horas y 10 minutos digamos chicos les pongo en ejemplo o les pongo en contexto me teletransporto por un pokémon digamos al país de china digamos ya o digamos me voy a dubai capturo un pokémon para teletransportarme después de haber capturado ese pokémon en dubai yo quiero teletransportarme digamos a rusia digamos ya entonces tendría que esperar 2 horas y 10 minutos para teletransportarme a ese país y capturar pokémons en ese país ok esto consiste chicos el tiempo de cold out listo eso sería chicos en cuanto aquí por ejemplo aquí te estaría marcando digamos yo capturo un pokémon aquí ok entonces para yo teletransportarme me estaría diciendo david te falta una hora para que te transportes a ese lugar entonces para eso sirve esa opción de cold out chicos para eso sirve esa opción de cold out hay muchas opciones chicos que aquí estamos usando con la versión de paga la versión gratuita chicos la versión gratuita no te deja usar algunos por ejemplo ahorita lo hemos puesto en versión gratuita y pueden ver que no me deja usar captura rápida recordar pokebola omitir escenas esas opciones no me las da incluso para la go plus tampoco me da la opción ahorita estamos en la versión gratuita como pueden observar pero la versión gratuita siempre tiene chicos o sea tiene o no tiene todas las opciones o las herramientas que te puede ofrecer pgshar si tú quieres adquirir todas estas herramientas hermanito o sea todas las herramientas que te mencioné anteriormente pues tendrías que adquirir una licencia de pgshar la licencia de pgshar cuesta 5 dólares chicos y es por un mes o sea david será que 5 dólares pago para toda la vida no hermano esa licencia de pgshar 5 dólares solo te vale por un mes lo vas a poder usar por dos dispositivos o sea dos celulares van a poder usar esa misma licencia ok entonces chicos eso lo pueden comprar ustedes en la misma página de pgshar lo pueden comprar listo pero yo chicos siempre lo uso de manera gratuita porque o sea yo mira si existen grupos de whatsapp existe canal de discord donde pasan coordenadas donde pasan clima nieve donde pasan pokémones pvps para qué voy a comprarme una licencia si puedo adquirir eso totalmente gratis entonces es tu decisión hermanito tú también puedes ahí comprarte no no a mí a mí me da flojera hermano ahí me da un grupo de whatsapp estar copiando las coordenadas me da flojera estar esperando ahí en un canal de diesel que estén mandando me da flojera entonces también hermanito si pues te da flojera esas cosas o no eres mucho de esperar entonces puedes pagar tu licencia de pgshar pero chicos si quieren usarlo de manera gratuita pues también pueden usarlo yo lo uso de manera gratuita y me va de maravilla chicos ok no chicos pues eso es todo lo que tienen que saber con respecto a las herramientas de pgshar chicos ahorita la versión beta chicos nos está mostrando nos está mostrando chicos los pokémons los pokémons digamos que podemos tener en su versión shiny ok eso está solo por ejemplo para la versión beta ya les he explicado en un vídeo también chicos que se los voy a estar subiendo sobre las herramientas de la beta ahorita estoy con la beta chicos ahorita estoy con la beta ahorita estoy con la beta como pueden ver esta opción chicos que se lo he explicado también en el anterior vídeo revisen el canal chicos hay un vídeo donde se ha explicado sobre la versión beta está disponible solo para la paga para los que pagan o sea para la versión de paga pero chicos si ustedes también o sea quieren ahí tener la emoción de buscar un shiny pues también pueden usarlo de manera gratuita o si no pues pueden pagar chicos los 5 dólares para un mes para dos dispositivos ok nada chicos eso sería todo sobre las herramientas de pgshar chicos pues espero haberles ahí resuelto sus dudas chicos sé que hay muchas personas que recién están entrando a este mundo del fly y digamos por ejemplo hay veces cometes el error de teletransportarte por diferentes coordenadas sin respetar el call dow y te estás ganando te sod van sod van y al final te van a dar van y tu cuenta se va o sea se muere si te dan van permanente ya no recuperas tu cuenta entonces estos consejos o lo que te enseño aquí hermanito te van a evitar para que te den un baneo porque yo siempre estoy pensando en ustedes chicos ok nada chicos pues espero que les guste este vídeo no olviden de suscribirse chicos de compartir este vídeo a sus diferentes amigos para que también aprendan sobre las herramientas de pgshar y también chicos déjenme un bonito comentario que eso me impulsa a hacer más vídeos para todos ustedes pues ya no me enredo más yo soy chicos su amigo de ipodosgames saben que los quiero mucho y conmigo será hasta un próximo vídeo ok cuídense mucho chicos ¡BAM!